Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores. ¿Se acuerdan que en el último video agrupamos los modos, todos los modos, en 5 bloques? Bueno, hoy vamos a practicarlos juntos. Ustedes, yo, al mismo tiempo, con metrónomo. Así que afinen sus guitarras, saquen su manual de supervivencia para guitarristas, libro 1, y empezamos después de la intro. Empecemos con los modos Mayor 7, 4 vueltas cada modo y pasamos al siguiente. Gracias por ver el video. Seguimos con los modos Dominantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la página de Patreon van a encontrar el video con el ejercicio completo en el que pasamos juntos practicando por todos los modos. Los de menor 7, menor mayor 7, semi disminuido y escalas simétricas. Así que los espero en Patreon.com.com para practicar juntos este ejercicio completo hasta el final. Para que al fin, al fin, al fin, tengan todos los modos ahí a la mano. Por si acaso ese video en Patreon no tiene publicidad para que puedan practicar todo seguido sin que se corte en ningún momento. Sin cortes comerciales. Y si quieren el libro 1 del manual de supervivencia para guitarristas lo pueden encontrar en danielfloresmusic.net. Estamos con una oferta de los 5 libros por el precio de 4. Así que aprovecha casero. Yo soy Niflores y los espero aquí en mi página de Patreon. Ahora. Chau. Chau. Chau.